Hola, ¿cómo están? Vamos a ver cómo va a seguir el tiempo el día martes en toda la República Argentina. Les cuento que un sistema frontal frío va a estar ingresando nuevamente por la región patagónica. Esto va a generar fuertes vientos del sector oeste rotando al sector sur y también áreas de inestabilidad, precipitaciones en forma de lluvias y nevadas. Mientras tanto, sigue el tiempo bueno en todo el centro del país, pero el ambiente inestable todavía para el nordeste de la República Argentina. Allí se esperan lluvias y chaparrones de variedad de intensidad, con poco cambio de la temperatura mínimas de 11, 14 a 15 y máximas alcanzando los 18, 21 y 22 grados y las mejoras del tiempo que estarán llegando para mediados de semana, especialmente el día miércoles. Para el sur del litoral en Santa Fe y Entre Ríos se espera nubosidad variable, con mínima de 6 y máxima de 24 grados. También ascienden las temperaturas máximas, especialmente para el centro del país en Córdoba, mínima de 6 y máxima de 24, de igual manera con cielo mayormente despejado. Para Buenos Aires y La Pampa, mientras tanto, va a rotar el viento al sector sur y el ambiente va a estar frío por la mañana y la noche con un leve ascenso de las máximas, alcanzando los 22, 17 y hasta 21 en la ciudad de Buenos Aires. Cielo mayormente despejado para la región de Cuyo, con viento rotando aquí también al sector sur, mínimas de 5 a 6 y muy buena amplitud térmica gracias a la presencia del sol, con máximas alcanzando los 23, 24 y 25 grados en San Juan. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo para todo el noroeste del país, cielo mayormente despejado, con mínimas de 5, 7 a 8 y máximas en grado al ascenso, también alcanzando los 21, 24 y 25 grados en Catamarca y La Rioja. Y finalmente nos vamos hacia el sur de nuestro país en la Patagonia. Como les adelantaba al principio, un sistema frontal frío vuelve a ingresar, generando áreas de inestabilidad, especialmente en la zona cordillerana y el extremo sur, precipitaciones en forma de lluvias y nevadas, también descenso en la temperatura para el miércoles. Desde el centro hacia el norte de la región, las mínimas van a estar rondando los 0, 4 a 6 y las máximas alcanzando los 5, 12, 15 y hasta 22 en Río Negro, con muy buen tiempo, cielo parcialmente nublado. Y para el extremo sur, hacia la región de Santa Cruz, también en Tierra del Fuego, abundante nubosidad, aumento de la cobertura nubosa con mínimas de 2 a 3 y máximas de 6 a 7 grados. Mientras tanto en Malvinas, el ambiente muy ventoso e inestable, mínima de 3 y máxima de 6 grados. Ahora sí les recuerdo que para obtener más información o si necesitan saber cómo va a seguir el tiempo en su ciudad, pueden ingresar a infoplima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.